De esos fenómenos que no logramos entender por qué se dan, pero que se dan, y que al menos nos han pasado, hemos escuchado que le han pasado a gente cercana. Por eso yo le quiero dar las gracias esta noche a Dani Sánchez, que esté con nosotros. Él es investigador paranormal. ¿Así está bien dicho, investigador paranormal? Claro, sí, sí, sí. ¿Qué hace un investigador paranormal, Dani? Investiga. Porque nomás de oír el nombre ya me dio miedo. Ok, perfecto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Dani Sánchez. Pertenezco a una página llamada Psicofonías con Dani Sánchez. Me quebré la cabeza para ponerle el nombre. Y pues bueno, ¿realmente qué hace un investigador paranormal? Lo principal es que te guste el tema. Y obviamente tienes que ser una persona hasta cierto grado escéptico de lo que vas a ir a investigar. Porque de nada te sirve que a todo lo justifiques diciendo, por ejemplo, un ejemplo muy burdo. Los eclipses pasan porque está enojado un dios, ¿no? Entonces, si tú vas con ese tipo de creencias, sin meterte en absolutamente nada religioso, que tu creencia debe de ser completamente laica. No debes de decir, híjole, es que muchas veces cuando creces con una religión muy arraigada, también es como la manera en como te van como tipo controlando, ¿no? Dices con el miedo, ¿a qué voy con esto? Normalmente cuando a alguien le des, los papás, ¿no? Es como comenzó todo esto. Cuando yo era más pequeñillo, a mí me decían mis abuelos, si haces algo malo, te va a llevar el coco. Ajá. Si haces algo malo, el señor del costal. Ok, va. Entonces, te quedas como con esas ideas y buscas una manera de poder explicarlo. Obviamente fue un ejemplo muy burdo. Buscas explicaciones. Eso es lo que es un investigador paranormal. Debe de buscar las explicaciones lógicas a lo que sucede en el momento en el que no tienes una explicación lógica es donde ahora sí ya presentas un fenómeno, un fenómeno paranormal, algo que no tiene una explicación lógica para lo que, o una explicación física para lo que está sucediendo. Dígase, cuando se te mueve una puerta, obviamente debes de tener mil respuestas para una puerta, o para cuando se te mueve, no sé, una silla. En la puerta puede ser el viento, pueden ser las condiciones climáticas, puede ser tal vez la inclinación de la puerta, que tal vez ya alguna de las bisagras ya esté un poco pesada y por eso ya tiene cierto juego y se mueve y se cierra o se abre, ¿no? En una silla, pues, debes de también checar que el terreno esté completamente liso, que esté bien nivelado, que no vaya a tener por ahí algún desnivel y tal vez eso es lo que provoca que se mueva. Entonces, a todo tienes que buscar la manera lógica y en el momento en el que ya quitaste todas esas características lógicas de este fenómeno es cuando se te empiezan a presentar ciertas manifestaciones. ¿Manifestaciones de quién? O sea, de entes que están en otra dimensión. Digámoslo como energías. Energías. Me gusta más llamarlo como energía, ¿por qué? Porque incluso la física nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si nosotros somos energía, cuando nosotros dejamos de existir en este plano terrenal, ¿a dónde se va esa energía? ¿Qué es lo que hace? Claro. Entonces, hay muchas hipótesis, porque no lo puedo yo asegurar, porque realmente nunca he fallecido para poder decirte es real. Entonces, son hipótesis de que la energía de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra energía vital, pues se dice que se va a otro plano, a otra dimensión, se habla que de la cuarta dimensión, y muchas cosas que realmente es complicado poder afirmar, porque para poder afirmarlo tienes que comprobarlo. Y para poder comprobarlo tiene que ser algo medible. Entonces, hay fenómenos que son, digamos, como los movimientos que te decía, que se le llama el fenómeno poltergeist. Este tipo de fenómenos se presentan, pueden ser medibles, pero sin embargo no son constantes. Entonces, para que tú puedas tener algo medible, debe de ser constante, para que de ahí puedas decir, ok, partir de lo general a lo particular. Entonces, es un tema muy delicado, si lo quieres hablar como debe de ser, pero también es un poco complicado. Es como decir, sabemos que existe, pero a veces es difícil poder demostrar que existe. Para que puedas tener una evidencia, que realmente sea, y que estés convencido de que es una evidencia fuerte, ha habido demasiados casos, muy llamativos en todo el mundo, no nada más en México, no nada más en Inglaterra, en Estados Unidos, Japón, China, en África. Entonces, este tipo de casos se deben de investigar más allá. O sea, incluso es como lo que decían, las posesiones, las posesiones demoníacas, las que les suceden. Para eso también se tiene que hacer un estudio de, ah, ok, esa persona no sufre ni de ciertos trastornos mentales, ni de esto, ni de aquello, no tiene una enfermedad. Entonces, su vida cómo fue, si no tuvo algún problema de pequeño. Son cosas que los fenómenos paranormales y todo este ambiente, todo este mundo, cuando se hace al aventón o burdamente, termina perdiendo credibilidad. Pero, hay muchos casos documentados en donde incluso el Vaticano los ha tenido muy guardados. Entonces, a lo que voy es que para que tú puedas comprobar esto, pues tendrían que abrir la caja de Pandora. Porque prácticamente, lo comentaba hace un momento, varios, a varias personas, varios mexicanos, en varias familias, sucede que les pasa algo y tal vez por el miedo a que se burlen, por los prejuicios que puede llegar a haber, no te cuentan lo que les sucede. Pero cuando escuchan que alguien lo dice, dicen, hey, a mí también me llegó a pasar, mira, que en la noche me abren una ventana o escucho que me tocan la puerta a tal hora o resulta que yo estoy dormido y escucho como me arrastran las sillas en el comedor. Ábrela, quiero entrar. Son algunas situaciones que llegan a suceder. O incluso lo que te comentaba que es la parálisis del sueño, ¿no? Que es cuando dicen, no, es que se te sube el muerto. Ok, hay una forma médica de explicarlo, pero también esa forma médica no está completa del todo. Llega a haber algunos, algunas variantes, las cuales, pues, simplemente te dicen, te dicen los estudios que no hay más información. Entonces, no podemos decir que no existe, pero tampoco te puedo afirmar algo que no tengo aquí. Para poderlo afirmar, tendría que decirte, mira, me traje un fantasma y aquí lo tengo sentado. Entonces, obviamente. Marco Meza, ¿tú has tenido algún tipo de ese? Pues yo no quisiera, pero yo alguna vez sí tuve una experiencia así. Fíjate que estaba yo en mi casa y de repente había unos discos compactos arriba de un estéreo y por alguna razón salieron disparados. O sea, no se que vieron disparados. Disparados. Y los cuadros en ese momento se movieron. Entonces, pensamos que algún ente o algo provocó eso y provocó también que se movieran los cuadros de la pared, pero es lo único, porque no sé si me va a dar un impacto cuando me pasara. Es lo único que me pasó, pero no sé si sea algo fuerte. Si sea algo paranormal, pero eso fue algo que me pasó. Pero tú traes varios ejemplos que nos gustaría compartir. Si quieres, vamos comenzando este, donde vemos una puerta y como que vamos entrando. Ah, ok, perfecto. Los pongo en contexto de ese video. Fíjate que me di a la tarea de ir a visitar una de las ciudades más mágicas de México, que es Catemaco, Veracruz. Entonces, fuimos a visitar a un brujo, le mandamos un saludo, se llama Unicorne Negro. No manches. Y pues, como a mí me encanta andar en esto de la exploración, en el urbex paranormal, ir a los lugares abandonados donde hay alguna historia o donde te dicen no es que ahí espantan y obviamente lo primero que se me viene a la mente es ¿es en serio? Pues vamos, ¿no? Vamos a ver si es verdad que sucede algo. Cuando llegamos, realmente yo no pensé que fueran a ocurrir las cosas que vivimos ese día. ¿Por qué? Ya habíamos terminado el día, incluso yo ya no iba a grabar, pero nos reunimos y, oigan, ¿cómo ven? Porque nos reunimos varios exploradores en esa ciudad y pues, cuando estábamos ahí me dice, me dice un adiós, pues vamos a explorar aquí hay una discoteca abandonada. Se dice que, así como en León, Guanajuato, también hay una y así como en Aguascalientes también se dice que hay una discoteca abandonada donde, pues, el diablo bailó con una damita y que pues, prácticamente después desaparecieron y después de eso hubo un incendio. Como cosa curiosa, en estas tres ciudades sí ha habido lugares o ha habido discos donde se ha incendiado y después de ahí, pues, se ha perdido ciertas personas. Eso es lo que se contaba de ese lugar. Entonces, yo dije, bueno, pues si es cierto vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Entonces, en el video se nota que yo estoy diciendo, abre la puerta, ¿no? porque yo dije, puede ser el aire la primera vez. El video dura una hora con 30 minutos más o menos. Yo traje nada más un segmento que es como de 30 segundos. Esa puerta, si hubiera habido una corriente de aire, normalmente las puertas o se abren o se cierran porque la corriente de aire debe tener un sentido. ¿Qué fue lo que me llamó mucho la atención? que la puerta primero se abrió y después se cerró. Entonces, lo principal en esto es que cuando yo me iba acercando a la puerta y la puerta se iba abriendo pero estaba así como temblando, o sea, no era como que se abre de golpe, no, fue así como que tenía como vibración y se empezó a abrir así de poquito. Entonces, yo incrédulo le decía, pues si realmente estás aquí ¿por qué no la abres? Ábrela en una forma donde yo entre. Entonces, la puerta frente a mis ojos, frente a la cámara, frente a la gente que estaba conectada en ese momento porque todos los videos son en vivo. Entonces, se abre la puerta en el momento en el que yo estoy adentro creo que ese video no viene todo completo en el momento en el que ya estoy yo adentro de esa habitación de ese cuarto o de esa cocina al parecer era una cocina en el momento en el que ya estoy ahí se cierra ¡pum! Entonces, no te voy a mentir soy un ser humano y obviamente pues también me espanto ¿no? Claro. O sea, también reacciono hacia... Justo eso te iba a decir ¿de dónde agarras valor para andar viendo las puertas que se abren y se cierran? Yo veo una puerta que se abre y se abren y me sale corriendo. Fíjate que... Yo también. ...que no es tanto de agarrar valor. A mí me gana mucho muchas veces mi curiosidad. Soy una persona que es demasiado curioso. Si a mí me dices mira, es que ahí a esa hora pasa esto digo ¡ay! A mí me dijeron que en este camino se aparecía una persona a tal hora me voy a quedar a ver si pasa ¿no? O sea, soy de ese tipo de personas y normalmente soy también de los de que si ve algo quiere ver si realmente es de verdad o si lo está imaginando. Entonces, para acabar el video justamente cuando la puerta se cierra y yo quedo dentro yo seguí transmitiendo y dije ok, ¿quieres que esté yo solo en el lugar? Porque la puerta tenía como una perilla. Entonces, yo dije le voy a abrir para salir. Entonces, ¿quieres que esté aquí en este lugar y haz un ruido o algo? Y en eso se escucha un golpecito en una ventana me quedo adentro dije pues entonces quiere decir que sí debe de haber algo aquí. Puse mi cámara con un estabilizador que tenía justamente para que se viera que yo estaba parado. en el momento justo en cuanto les grito me empiezan a gritar oye, ¿estás bien? Y que no sé qué. Les dije no, pues pasen, entran y vamos a comenzar uno de ellos iba a comenzar un ritual de fuego para liberar el lugar, liberar el espacio. Yo dije bueno, ok, aquí lo vemos. En mi celular se empieza a reproducir una música, una canción justo me acuerdo que era de Jesse Joy la canción era me dejaste, me dejaste, el segmento que se empezó a escuchar en la transmisión en vivo, nosotros no lo escuchábamos pero solo se escuchó en la transmisión entonces escuchaba el segmento nada más donde decía me dejaste, me dejaste. ¿De dónde venía el sonido? Como si se hubiera puesto la música, el reproductor en el celular pero yo no tenía el celular porque lo había dejado grabando hacia donde yo estaba entonces fue algo muy raro, muy extraño porque yo ni siquiera me había dado cuenta hasta que me empezaron a mandar mensaje oye, se está escuchando música en tu celular, revisa, ¿qué es lo que está pasando? ¿alguien se acercó o qué rollo? Entonces todos estamos así pues es que no hay música, el lugar está completamente vacío, no hay ni carro cerca, eran como las 12, 12 y media de la noche y pues Catamaco es un lugar pequeño entonces también se duermen temprano, no hay ruido tan tarde entonces fue como como algo extraño, fue una experiencia pues muy ruda, muy ruda pero pues Catamaco tiene varios lugares muy buenos también para ir a espantarse. Vamos con el segundo video que hice en la columna, tiene una flechita. Ah, perfecto, perfecto. Ese es un lugar, es un lugar de León, Guanajuato, es un excuartel militar utilizado pues con muchos fines, después ya no fue utilizado por los militares, sirvió para, no sé, para cosas malas, lo utilizaban gente mala. Entonces hacían como rituales y cosas así muy raras, tiene un símbolo pintado muy raro que es un símbolo salomónico de un demonio llamado Asmodeo. Entonces investigando descubrimos que ese símbolo lo utilizan mucho cuando quieren pedir un favor, ya sea monetario o para descubrir si hay dinero enterrado o algún favor pues en cierta forma grande, ¿no? Pero para pedirle un favor primero le tienes que ofrecer algo. Entonces a nosotros nos llamó mucho la atención porque el símbolo estaba aproximadamente de unos tres metros de altura la circunferencia. La circunferencia era como, yo creo que el diámetro de tres metros y pues sí estaba también a tres metros de altura. En ese símbolo muy bien hecho yo dije pues el lugar está pesado, se sentía una vibra muy muy negativa. Sí, lo sentías así. Se siente, los lugares se sienten, se siente, se siente así la mala vibra. Incluso cuando estás con alguien hasta se te transmite, ¿no? ¿Huele a algo? ¿Hay algún olor característico también? Sí, normalmente cuando vas a este tipo de lugares lo primero que se levanta es un olor fétido, hay olores muy fétidos. No te puedo decir que azufre porque pues mucha gente no va a saber a qué huele el azufre. Claro. Pero son olores fétidos, muy concentrados, calan incluso. También una de las maneras en como lo puedes sentir es que te empieza a dar un escalofrío pero lo sientes aquí en la nuca, en los brazos. Esto te sucede mucho, no sé si han llegado a escuchar el llamado grito de la llorona que cuando escuchas el alarido, el ahhh, la manera en que sabes que no es una broma y que no es alguien que esté gritando es de que cualquier persona que lo ha escuchado en vivo lo primero que sientes es que se te eriza la piel. Es real, es real. No creas que te lo digo así de broma, es real y esa es la manera de que sepas de que no es alguien con una bocina en la calle corriendo y con el sonido. No es el de los camotes. Exactamente. Así es como te das cuenta cuando es real porque tu cuerpo lo percibe y luego como sin saber que es la llorona tú dices ay, te dan los escalofríos y lo escuchas y no sé por qué pero se escucha igual aquí y en otros lugares. Es algo muy muy raro. Para terminar la idea de lo del cuartel. Este lugar decías que tenía muy energía fea. Estaba muy pesado de hecho había mucha simbología de índole satánica. Estaba medio medio rudo el lugar. Hay una columna ese día estábamos grabando íbamos varias páginas grabando en diferentes ángulos pero estábamos en la parte de abajo y se escuchaba en el piso de arriba como pegaban así como como si cayera un objeto muy pesado como si alguien saltara. Entonces corrimos para ver qué onda estando ya en la planta alta volteando hacia las ventanas realmente en ese vídeo jamás nos percatamos nosotros de nada. O sea, nunca vimos absolutamente nada hasta que nos dicen oigan miren les tengo por aquí una evidencia de algo que sucedió en su transmisión fue completamente en vivo también y se ve como una silueta muy oscura se levanta y se agacha así. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cosa número uno por lo cual se me hizo algo inexplicable yo diría puede ser un juego de luces pero mi lámpara está apuntando hacia allá y no se mueve y este mono se mueve hacia abajo como en el movimiento que se ve la lámpara está fija o sea, mi lámpara está fija mi transmisión está fija y esto se ve como se agacha y como se levanta a mí me dijeron ahí se vio que algo se agachó y yo así como ¿dónde? porque yo veía puras hierbas realmente una de las cosas interesantes de este lugar es que eso es una planta alta y no hay en donde alguien se pudiera parar para poder decir es que alguien anda afuera y se anda agachando no, porque no tenía techo toda esa parte no tiene techo era una ventana literal y pues la altura que tenía la techumbre yo le calculo que han de ser unos son altos son como de 4 metros yo creo o sea, del piso al techo son como 4 metros y si a eso le sumas todavía que hacia arriba para que tuviera la ventana tiene como un metro y medio más o menos ponle 5 metros y medio pues a menos de que sea algo muy alto o de que vuele pues puede estar alguien ahí agachándose esa es una de las de las cosas también que no tuve una explicación para ello y pues por eso fue que me quedé así como que impactado porque dije yo realmente ese día dije pues no se vio nada o sea el lugar estuvo medio tranquilo se escucharon algunos ruidillos pero de ahí en más no vi algo hasta que vemos la evidencia y nos pasa muy seguido que muchas veces nosotros no nos percatamos de lo que de lo que hay en nuestro alrededor hasta que vemos el video nuevamente claro y por qué nos pasa esto y esto le pasa a la mayoría de los de los investigadores o exploradores que no te das cuenta en el momento porque tú estás con tu cámara al frente pero tú estás volteando hacia los lados porque normalmente este tipo de lugares pues obviamente como son lugares abiertos puede llegar cualquier persona puede pasar otra cosa exactamente y son cuestión de segundos y de detalles exacto que como dices esta que no ves el video tenemos otro video donde está como un bosque todo con una luz como verde se ve todo verde sí híjole aquí lo vamos a ver y vas caminando como en medio de unos maizales ah sí 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 eso estuvo bien raro madre que fue eso muchas veces muchas veces a mí ya me habían comentado que por ese camino había le llaman el camino del alien hay un ser muy extraño yo lo vi como algo blanco como si fueran los ojos así completamente todo esto negro no tenía o no tenía era como las puras cuencas y como un cabello medio largo hijo de su esa en esa ocasión creo que ese video no es donde se capta un poco pero ahí se escucha claramente como alguien pasa pero como hasta mueve las hierbas fuerte incluso por ahí creo que hasta decimos unas palabras medias altisonantes porque nos espantamos realmente nos espantamos porque dijimos no mames quién está aquí al voltear y no hay nadie y no veían que se movía la hierba por los pasos como si alguien fuera caminando de hecho se escuchaba y no como que lo movían y luego después eso fue así en un ladito como si lo hubieran hecho con la mano entonces si te quedas como que se te hiela la sangre yo siempre este es un secreto lo voy a decir normalmente cuando yo estoy muy nervioso me da mucha risa entonces la gente piensa que no me da miedo pero realmente si me da miedo pero empiezo a sonreír o me empiezo a reír si, si, si es como de nervios y lo disfruto pero en el momento si te te da un buen susto si te espantas incluso hasta el corazón lo sientes así como de pero esa adrenalina la cual a mi me encanta la disfruto demasiado estamos viendo otro video que vas como en una escalera ah perfecto alguien como que hacia atrás comiendo que paso ahí ok el contexto de ese video eso fue en una clínica en donde se cuenta que hacían ciertas cosas clandestinas entonces eso es en Guadalajara para poder entrar a este brincarte desde otra casa que también está abandonada a la cual le tenías que pedir permiso a una persona que estaba como encargada al llegar con esa persona le dijimos que que onda que si nos daba permiso de grabar que no iba a durar mucho y dijo solamente puede entrar una persona entonces dije bueno ok entro yo voy y grabo y ahorita pues salgo resulta que cuando para poder entrar estaba complicadísimo porque tenías que brincar una malla tenías que entrar por ciertos lugares era complicado entonces iba con mi lamparita y con la lámpara se me hacía complicado caminar en el lugar cuando yo estuve adentro escuchaba como ruidos y empecé a escuchar que alguien decía que la señora la señora ahí está la señora y así como de que que rollo donde es empecé a buscar para ver de donde venían tanto los ruidos como las las voces al momento de entrar a esa habitación yo iba entrando y vi a una persona que estaba en una esquina no sé aquí la única explicación que tengo puede ser que la persona tal vez tuvo un shock emocional muy fuerte que tal vez lo pudo llegar a hacer perder la la cordura o en su defecto pues no haber sido alguien que realmente ve cosas y tal vez era como la manera de ya no verlo y esconderse en esa habitación para ya no ver más cabe resaltar que este lugar está completamente sellado la única manera de poder entrar era por una por un techo entonces por una techumbre entonces era muy complicado que alguien entrara y sin lámpara como esta persona se podía mover adentro entonces fueron algunas incógnitas que me dejó cuando yo entro y le pregunto oye ¿estás bien? oye ¿de qué se trata? esta persona sale corriendo cosa muy extraña yo salgo corriendo detrás de él y ya no lo volví a ver ¿se desapareció? ya no lo volví a ver no lo sé a lo mejor tenía alguna otra salida pero tenía o sea estaba sellada con soldadura la puerta del lugar y la única forma era salir por la parte de arriba había unas escaleras y yo me fui directo a las escaleras para ver si ahí salía alguien o a ver si lo alcanzaba a agarrar y nada no había nadie incluso me asomé y no existía absolutamente nadie yo no puedo decir que es un fantasma no lo puedo afirmar pero sí puedo decir que fue una experiencia muy rara y que pues esta persona ¿qué sentiste cuando lo tuviste enfrente? ¿se te ensinó la piel? no, 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 no fíjate que lo que sí sentí fue como mucha desconfianza yo decía ¿qué tal si este personaje trae algo? sí, que le pudiera echar daño claro entonces normalmente cuando voy a los lugares así solo trato de ser muy precavido en este lugar como comento entré completamente solo y sí fue muy complicado porque yo dije aquí en cualquier momento si hay personas pues me quitan las cosas porque a final de cuentas se les hace llamativo y ellos para si tuviera condiciones de calle o tal vez tuviera condición de estar en algún asunto de que consumiera alguna cosa pues posiblemente iba a decir ah pues esto me sirve lo puedo vender para sacar claro eso fue como fue lo que yo estaba pensando no pensé en un fantasma entonces yo dije este me va a querer quitar las cosas en el momento en el que sale corriendo dije wow ¿qué está pasando? y pues ese fue lo que eso fue lo que sucedió por eso fue algo muy impresionante tengo una lluvia de mensajes que si no le doy salida ahorita no sé cuándo dice Mirla García Cantú buenas noches saludos desde psicofonías Dani Sánchez mi tía Alma desde Chicago saludos Leticia Hernández Guzmán apoyando a Dani Patricia excelente noche saluditos Power Natalia saludos buenas noches familia psicofonía Dani Sánchez apoyándolo Berta Alicia buenas noches amigos psicofonía saludos a todos María Alejandra Salas familia psicofonías aquí apoyando a Dani Sánchez saludos Aisha Beatriz Lucero lo mejor de lo mejor Daniel Sánchez Iraíz R.J.S. buenas noches Laura Torres saludos buenas noches familia psicofonías apoyando a Dani Lupita Méndez saludos Dani Sánchez desde psicofonías Patricia excelente que Dani esté ahí Berta Alicia Gutiérrez sola familia psicofonías Macarena Franco buenas noches a todos desde Argentina Aragón Adri saludos desde psicofonías Dani Sánchez el mejor explorador paranormal Iraíz team psicofonías Aisha Beatriz las presencias son como el coronavirus ni se sabe cuándo y dónde te van a encontrar pues sí es correcto el logo dice poltergeist oficial hashtag yo soy psicofonías Dani Sánchez Aisha Beatriz los musulmanes creemos que esas entidades son creación de Dios y tienen libre albedrío Berta Alicia el mejor explorador paranormal de fama internacional y luego dice espérenme hola buenas noches soy team psicofonías Natalia Proa licenciada Vicky Mark psicofonías Dani Sánchez hashtag paranormal crew latinoamerica a mí estás pero en todos lados saludos Dani Marisa Gallaga María Alejandra dice ya compartí la transmisión Miguel Ángel ese Dani desde siempre le ha gustado lo paranormal le voy a desbloquear un recuerdo hace ya varios años nos habíamos ido a Guanajuato a buscar que se apareciera el Catrín si no mal recuerdo al cerro de la Bufa ¿te acuerdas o no? si es correcto ¿y se les apareció? pues tuvimos otra experiencia que no fue el Catrín en donde tiene que ver algo con la Llorona pero esa es una es una experiencia ¿tenemos tiempo para contarlo? si cuéntale ok perfecto normalmente yo tenía mucho la idea de irme con mis primos como yo soy hijo único pues no tengo así como que con quien cotorrear y todo el rollo entonces cuando eran las vacaciones después de todas estas transmisiones te van a salir 80 para cotorrear entonces yo tenía siempre cuando era más pequeño tenía siempre la inquietud de jugar con alguien yo decidía siempre irme con mis primos a Guanajuato porque pues con ellos me sentía a gusto porque ellos eran mucho de ir al cerro caminar y entonces aprendí muchas cosas de ellos yo dije ¿por qué no? en una ocasión mis primos también son como mi familia es mucho de decir ah vénganse y así nos llevamos a varios compas de la cuadra entonces nos fuimos en la camioneta con mi tío a quedar a dormir allá porque decían que allá espantaban y yo siempre les decía a mis primos eso no existe no es verdad resulta que nos fuimos nos quedamos a dormir todos en una camita éramos un montón éramos como 7 en una cama pero o sea la intención era ir porque queríamos que nos espantaran estábamos por ahí platicando una vez ya estando en la casa escuchamos como empieza a llover empezó a llover y decíamos híjole dicen que cuando llue se aparece la llorona y así como que mis primos me querían asustar y pues lo tomé yo como a cotorreo en su momento sí como que me espanté luego dije no es cotorreo a lo mejor nada más me quieren asustar estábamos así todos y en eso se escucha como una algarabía como perros y gatos como gente discutiendo pero no se distinguían los sonidos la lluvia cesa se detiene como si le hubieran cerrado una llave se deja de escuchar la lluvia se empieza a escuchar el lamento yo dije no puede ser no es cierto ellos viven muy cerca a un río entonces tenían todo para espantarnos y aparte todavía no había energía eléctrica por allá fue de las primeras colonias de por Guanajuato entonces dije wow estaba complicado se empezó a escuchar y había unos amigos no voy a decir los nombres porque no los quiero quemar amigos pero había unos amigos que me decían que ellos no tenían miedo y estaban a reze y reze y había otro amigo al que yo le dije oye vamos a rezar porque yo también sentí miedo que vamos a rezar no hombre no sabíamos ni el padre nuestro no sabíamos nada queríamos rezar algo y se nos trababa la lengua entonces cesa el alarido primero se escuchaba lejos y luego se escuchaba muy cerca dicen que cuando se escucha lejos es porque está cerca y cuando se escucha cerca es porque ya está lejos en cuanto se termina de escuchar como si hubieran abierto una manguera se empieza otra vez el tormentón como que nada más se detuvo la lluvia en lo que duró esto fue un lapsus de 3 a 4 minutos yo creo el alarido entonces para mí fue muy raro fue muy raro porque ¿por qué cesó la lluvia? es así como decir ay le voy a parar para que se escuche la llorona y ahorita le vuelvo a poner entonces fue algo muy extraño y pues no nada más lo viví yo lo vivieron también mis compañeros mis amigos que estaban ahí y pues es un recuerdo que yo nunca he borrado ninguno de mis recuerdos creo que cada uno de ellos son muy buenas experiencias y pues me han forjado la persona que soy en este momento y te han hecho lo que eres y te han hecho encontrar todas las experiencias que has vivido ¿no? sí tengo muchas historias muy buenas la más aterradora o bueno si te se pone que para mí sí sería aterradora pero a lo mejor para ti no yo aquí por ejemplo le quiero preguntar bueno hay dos preguntas mi hermana que fue la que nos ayudó a contactarte dice ella que si hay como algún tipo de pues de sesiones o de cosas que la gente pueda ir contigo porque ella dice yo quiero acompañar a Dani a una exploración sí por supuesto yo siempre en las exploraciones les digo que si alguien gusta porque nunca falta cuando yo estoy transmitiendo me dicen eso no es verdad todavía apenas voy llegando al lugar y dicen eso no es verdad todavía ni ven nada y ya se están quejando porque se montó el escenario ajá y yo digo oye hermano todavía ni siquiera empiezo apenas voy llegando al lugar no sé realmente yo tampoco si esto es real o no entonces siempre les digo si alguien quiere acompañarme la puerta está abierta nada más obviamente tienen que avisarme o en su defecto si estoy en la ciudad de Irapuato o a la ciudad a la que yo voy siempre digo que si alguien nos quiere acompañar que sin problemas me puede me puede ir acompañando también no nada más lo hago aquí lo hago en las ciudades que he visitado justo eso te iba a decir cómo elegir los lugares a dónde vas ok normalmente tengo buenas amistades con mucha gente pertenezco a un grupo que se llama el Paranormal Crew Latinoamérica que son exploradores de toda la República Mexicana Argentina Colombia España entonces pues prácticamente nos decimos entre nosotros oye hay lugar bueno por acá si gustas venir puedes checarlo pero también tengo otro muy buen amigo que se llama Aníbal Valdés él es de San Luis Potosí el cual conoce muy buenos lugares se dedica a investigar en Google Maps las cosas que ve raras y dice oye ¿por qué no vamos ahí? se ve que está bueno y así es ¿qué les ve de raro en el Google Maps? por ejemplo si ves un asentamiento como una pirámide dices ah pues hay que ir a ver ves por ejemplo en Google Maps también puedes encontrarte haciendas abandonadas y luego después ya cuando investigas las historias te quedas como que de a seis hace una semana fui a la parte de Michoacán y por ahí vimos una hacienda que tenía aproximadamente trescientos dos años de antigüedad entonces hay mucha historia hay muchos lugares que mucha gente en la vida ha conocido se iba a imaginar claro entonces cuando llegas y lo ves dices wow está impresionante esto lo tiene que conocer la gente realmente esa es una de las partes que a mí me gusta me gusta ver los lugares de día también porque se disfruta yo les comentaba que cuando tú entras a un lugar antiguo percibes hasta el olor de las paredes la textura el adobe soy una persona que me gusta ser muy sensitiva entonces todo lo que cuando llego luego empiezo y lo toco así como ahorita y toco así las cosas y digo bueno hay que sentirlo me gusta imaginar cómo era la vida de las personas que vivían en ese lugar hace cuánto tiempo todo ese tipo de cosas me gusta mucho investigar me gusta mucho la historia me gusta mucho los cuentos fantásticos me gusta pues todo todo lo que tiene que ver con esto oye y luego dice que nos cuente sobre el muñeco amarrado que te encontraste que fue el que tuviste en un video ah el del muñeco es que hace rato estábamos revisando algunos videos y Marisa le dice no es que qué miedo y vimos un video donde estaba un muñeco amarrado si que vas caminando y de repente te aparece un muñeco cuáles cuáles porque he encontrado en dos ocasiones bueno en tres ocasiones me he encontrado muñecos hay uno que me encontré cuéntanos uno de esos hace poco acabamos de ir a un este es una zona donde a mí me habían contado es allá para rumbo se llama Valenciana por ahí me habían contado es aquí mismo Valenciana y me dijeron que para aquel rumbo veían bolas de fuego y que veían brujas y que había un ser que vuela y que lo escuchan y que ya mucha gente lo ha visto como las bolas de fuego que dicen que hay en el cerro del piloncillo exactamente al cerro del piloncillo al cual también he ido a las tres de la mañana que es a la hora que me dijeron que era la hora buena para ir me fui completamente solo entonces después les cuento esa vamos a te vamos a volver a invitar también vamos a comentar rápido lo del muñeco es mucho material venga ok este muñeco nosotros llegamos la verdad nunca nos imaginamos que fuéramos a encontrarnos eso nosotros íbamos por lo de lo que nos contaban de que había un ser que sobrevolaba esa zona y que lo han escuchado y que lo habían visto yo dije ok hasta que al principio no creía sinceramente pero alguien de la familia me contó una historia muy parecida y dije ya que alguien de la familia me lo cuentes porque realmente algo está pasando ok decidimos ir con un amigo un buen amigo también explorador se llama Rafa Chávez de Terroirapuato y le comento pues vamos hay que ir a ver dice mi pariente que pues lo han escuchado igual y tenemos suerte y lo vemos cosa muy extraña que ese día la primera vez que fuimos nos tuvimos que retirar porque vimos unas motos como escondidas que se nos hicieron como perturbadoras y dijimos mejor vámonos está medio sospechoso el rollo porque pues también son zonas peligrosonas entonces y como es muy oscuro y no hay nada de iluminación dijimos vámonos quien sabe aquí quien esté entonces por cuestiones de peligro la segunda vez que llegamos que fue esta llegamos se escuchaba un ave yo pues para mí eso no se me hace algo paranormal sinceramente un aleteo y algo pues es un ave pero entrando un poquito más había un muñeco pero era una era la pura cabeza clavada en un árbol y la parte del torso estaba tirada más adelante yo dije bueno pues es un muñeco a lo mejor alguien vino y lo tiró pero después me empecé a hacer yo mismo los cuestionamientos que persona vendría a tirar un muñeco y a clavar la cabeza del muñeco aquí y a tirarlo allá o sea con qué sentido si realmente esta es una zona pues completamente abandonada continuamos continuamos caminando y vimos bueno yo le comentaba a mi compañero le dije oye no que sí que no sé qué y volteamos y un perro negro parado enfrente de nosotros así como viéndonos cuando alumbramos nada se le vieron los ojos bien rojillos y yo dije y primero se veía muy grande y ya después ya cuando nos fuimos acercando ya se veía un perrito y nos quedamos así como de que qué raro ¿no? pues bueno no pasó nada son animales son perros pues deben de andar aquí cuidando tal vez ¿no? empezamos a revisar y todo y algo que se me hizo muy extraño es de que también del lado izquierdo había un bulto muy extraño tirado así lo cual no quisiera revisar porque ustedes saben que ahorita si abres una bolsa es peligroso entonces no puedes te quiero decir que puede haber sí claro entonces por lo tanto nos quedamos como con esa incógnita pero sí le comentaba yo a mi compañero le digo es que está muy raro que esté este mono como que alguien vino a hacer alguna especie de ritual había una cruz también ahí había una cruz y tenía un listón rojo yo supongo que eso lo ponen como para las malas vibras o algo así ¿no? pero se me hizo muy extraño porque justo en el árbol donde estaba la cabeza del mono estaba esa cruz entonces tal vez creando una historia nosotros en nuestra cabeza pudiera ser que pues dejaron el mono porque algo les pasaba en sus casas y lo dejaron con una cruz para que pues ya no se les presentara o que no, no sé porque cabe mencionar que si tú tienes un objeto o te llevaste un objeto de algún lugar los objetos también se pueden cargar con esas energías llamémoslos entidades negativas entonces es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado yo soy una persona que siempre que voy a algún lugar me gusta agarrar lo que encuentro ¿no? y lo reviso y todo una historia que yo creo que mucha gente que ya me sigue de tiempo sabe que la cuento siempre porque me encanta yo llego a un panteón me llevo unos monitos que estaban enterrados en una tumba y una bolsa se me hizo raro dije la voy a sacar se me hace que es un trabajo de brujería al abrirlo encuentro tres trolls entonces digo ah se ven bonitos y me los llevé no pues se empezaron a espantar en casa de mi mamá les empezaban a tocar la puerta pero tiene cochera y tiene una puerta dentro le tocaban la puerta de la casa no la de la cochera entonces incluso en una ocasión porque eso fue dos días seguidos incluso mi mamá tuvo que hablar a la policía porque ella pensaba que se habían metido a la casa entonces me habla y me dice que qué había hecho que qué llevaba o qué onda porque todo siempre cuando voy a un lugar y pasa algo me echan la culpa espero que aquí no pase nada y ahorita se cae algo o sea apagarlo no te creas no entonces así sucedió fui y dije híjole si es cierto dejé los monos amarrados en la cochera justo afuerita de la puerta entonces fue como una coincidencia pero en cuanto me los llevo ya no volvió a pasar nada me los llevo a la casa me los llevé en una mochila en la mochila de mi hijo y tenía la mochila yo colgada en su cuarto entonces ahí en la casa también empezaron a pasar situaciones ruidos la puerta e incluso mi cuñado saludos si me estaba yendo por ahí empieza a mover algunas cosas empieza a ver y llega y dice oye ayer vi una persona de blanco que cruzó aquí en la cochera qué onda qué barbaridad y me empezaron a decir ya dinos qué te trajiste o qué hiciste que no sé qué porque yo siempre soy así como de que ah ya si hay algo manifiéstate ándale así no pero yo como para caerles mal pues o sea para de llevado con la familia entonces en el momento en el que me dice me pongo a pensar y recuerdo que tenía yo la mochila en la casa total que se dan cuenta que la tengo me corren con todo y mochila y me dijeron o entras tú o los entes no entras tú pero sin monos tuve que ir a buscar en dónde dejarlos y fui los guardar era a tiempo de pandemia fui los metí a una los metí en una escuela ahí en una esquina la escuela estaba sola dije pues ahí los dejo en la esquinita ya después vengo y los recojo porque realmente si me gustaban mucho para mí eran unos monos muy llamativos pero después a la hora de que llegué a la conclusión de que los tenía que regalar pasar a alguien más se los terminé regalando a un amigo también explorador que se llama Noxer exploración urbana y le dije oye mi hermano tengo unos monos no te interesa y me dice no sí que no sé qué nunca le había o sea nunca le dije que me los había encontrado en un panteón y que me los había llevado de una tumba nada mal le dije tengo unos monos no te interesan y me dice ok sí tráemelos hermano no pasa nada la primera vez que me los quise llevar no me los pude llevar porque empezó a llover entonces ahí los tuve que dejar y me fui la segunda se me olvidaron y la tercera vez ya cuando ya se los llevé y se los entrego este ya le cuento y le dije pues ten cuidado no que no va a pasar nada que no sé qué y me dijo que a él para que que si escuchaba luego ruidillos y todo pero que les puso dulces y cosas así este para que estuvieran como entretenidos tal vez y pues ya no le le pasaron este tipo de cosas y ahorita ahí los tiene en su casa le voy a pedir tal vez que si me invitan en otra ocasión claro que me los preste y se los traigo para que los vean su cara así no mejor no te los traiga qué miedo oye Dani pues muchísimas gracias por venir a compartirnos esta información esto pues es una situación que yo creo que siempre a todos nos llama mucho la atención sobre cómo ocurren sobre como tú dices no puedo confirmar que si sea pero tampoco lo puedo descartar porque ahí tienes tú todas las evidencias muchas gracias y ojalá puedas volver pues muchísimas gracias a ustedes y pues por aquí nos estaremos viendo si me vuelven a hacer la invitación y les quiero agradecer a las personas que están conectadas a el grupo de administración de psicofonías con Dani Sánchez y pues a todos los exploradores con los que colaboramos que tengan una excelente noche muchas gracias gracias Dani pues Dani Sánchez gracias 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 Gracias.